Dejamos un bote lleno de dinero en la calle con este cartel. Toma lo que necesites, deja lo que puedas. Veamos cómo reacciona la gente. Amigo, vi que tomaste dinero. ¿Sí lo necesitas? Piénselo, sí puede haber personas que lo necesitan. Bueno, ¿y a mí qué me importa? Digo yo primero. No, amigo, se llevó todo. Ahí viene alguien que parece que sí está en necesidad. A ver si ve el cartel. No, yo creo que se iba a agarrar, ¿no? Pues así estaba el otro chavo y mira, se llevó todo. Ahí está, ya está grande. Ya. Mira, dejó uno. Sí regresó, sí regresó. Seguro tal vez ahorita agarra algo. ¿Qué está haciendo? Es un billete, que yo. Ah, sí. Sí, es un billetito. También lo dejaron. Oye, pues no agarro nada, ¿eh? Oiga, oiga, oiga. Oiga, es que vi que estuvo ahí con el bote viéndolo del dinero y, pues no sé, vi incluso que dejó unas monedas y un billete. ¿Y es que tiene de malo? No, no tiene nada de malo, al contrario, usted no necesita agarrar. No, yo estoy bien y ahí dice que si quieres ayudar ponga lo que puedas. ¿Seguro que no lo necesita? No, el dinero va y viene, eso es lo de menos. Oiga, ¿y ya comió? Me hallé un taco hace rato, estaba frío, pero sí llena. Oiga, pues ¿qué le parece que por la buena acción que acaba de hacer, le invito a comer los taquitos que usted quiera, calientitos, para que no le toque algo frío? No, pues si usted quiere, sí. Sí, no, con mucho gusto. Vamos. Vamos. Ándale. Oye, pues se ve que no has comido en un buen tiempo, ¿no? Sí, sí. No te quiero molestar más, mejor te dejo comer, come y pide lo que tú quieras. Muchísimas gracias, no, no, ya, muchísimas gracias, mi Diosito se lo pade, mi joven. No, no tienes nada que agradecer, mira, yo lo único que quiero pues es saber un poquito sobre ti, un poquito sobre la situación que puedas estar pasando o lo que sea, entonces pues si tienes la confianza de platicarme, con mucho gusto estoy aquí para escucharte. Yo solía albañil de oficio, yo me vine de allá de mi pueblo y pues aquí empecé a aprender y pues era bueno y pues me fue bien, yo no me puedo quejar, compré mi terrenito por allá, por una colonia de la orilla, pues fue cuando conocí yo a la Juana. ¿A Juana? La Juana ya tenía pues una chamaquita de dos años, mi perica, mi periquita, sí, me encariñé mucho con la niña, les compraba ropita a las dos, vestiditos, zapatos, pero la Juana pues siempre me hizo menos. A lo mejor porque como yo era albañil pues me consideraba poca cosa y pues siempre me humillaba delante de la gente y luego pues las habladorías de los vecinos que andaba por ahí de mala mujer, pues a mí no me consta, pero pues no sé, sí me sufrí mucho, pero yo la quería, yo la quería bien y pues llegó una vez pues en que me contó que tenía un hermano en la cárcel y pues me pidió un favor que yo le llevara algunas cosas al fulano pues para, y pues se me hizo fácil, no, pues yo con mi dinero le compré pues unas naranjas, manzanas, porque pues sí, en la cárcel es difícil pues lo de un agua bonita. Pues se me hizo fácil porque el amigo según esto fumaba, pues le compré unas cajetillas de cigarro. Pues Juana me pidió que yo mismo pues se las llevara, no le vi nada de malo. Y pues sí, me fui a la penitenciaría con el paquete y pues pasé para entregárselo y pues para platicar con él y conocer a pues mi cuñado, ¿no? Pues era el hermano de mi Juana. Pues cuando quise salir, pues ya no me dejaron. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues resulta que en una de las cajetillas de cigarros iba una navaja, que pues seguramente la Juana había metido y pues me echaron la culpa a mí. ¿De verdad? Sí, pues yo no sé, pues el hermano para algo lo iba a ocupar, que pues ¿cuál hermano? Si cuando yo dije las cosas tal como pasaron, pues lo investigaron, pues el culano, mi hermana seguía. Luego resultó que pues ese era el desgraciado, el papá de la perica, de la chamaquita, era el papá, pues nos había abandonado el desgraciado. Y pues seguramente la Juana pues para ayudarlo a escaparse pues ideó la cosa de que yo llevara eso con la navaja adentro. Y yo caí, caí como tarugo, pues es que están los remesos y yo la quería y pues eso me costó dos años encerrado en la cárcel y pues por más que yo les expliqué, pues nadie me creyó. Fueron dos años y pues allá adentro se conoce pues mucha gente, no es fácil, te reciben con tus guamazos, te despiden con tus guamazos, despiertas con tus guamazos y me ocurre una cosa que me pasó, pues tontamente se me ocurrió tirar este de los primeros días que yo estaba ahí, pues una basurita en el patio. Y pues aparte de que me dieron una buena madrina, pues el castigo fue juntar 50 basuras. Pues imagínate de dónde ibas a correr yo 50 basuras, si ahí nadie tira basura porque te va re mal. Entonces pasaron todavía cuatro meses y dieron unas cachetadas hasta que juntaran las 50 basuras. ¿Es en serio? Es en serio, no lo viví. Quedas marcado y pues como eres de los jodidos, pues peor te va. O andas limpiando zapatos, o andan lavando ropa ajena, pues para ganarte un peso, ¿no? Porque ahí te pagan de a peso la prenda. No creas que es difícil estar allá bien adentro. Se conoce mucha gente, mucha gente mala y mañosa, que te quiere hacer jales allá adentro, pero pues yo nunca he sido malandro. Total, cuando pasaron los dos años, pues salí de prisión. Fui a buscar a mi Juana, fui a buscar lo que era mi casa, pues ya no había casa. ¿Cómo crees? La Juana la vendió, pues ya había gente viviendo ahí, pues me dijeron que ya la habían comprado. Ya nunca más volví a ver a la Juana y mucho menos a mi periquita. Y empecé a querer buscar trabajo y pues ¿cuándo? ¿Cuándo me iban a dar trabajo? Pues si yo ya era un expresidiario. Bajo la gente ya no confía en ti. Aquí, aquí tenía la M bien marcada, de malandro. Cuando yo no hice nada, no fue mi culpa. Y conforme fue, pues no tenía dónde dormir. No tenía dónde cambiarme. No tenía dónde guardar ropa. Poco a poco, pues te vas viendo más uso. Llegas a pedir trabajo. Sí, al principio, sí me subía a los camiones y cantaba. Lavaba carros. Pero en otros trabajos siempre me pedían por la carta de policía. Así que le empecé a batallar y conforme más pasaba el tiempo, pues me dormía en un parque. Que no faltaba a dónde me echara un sueñito, pero pues cada vez me veía más, pues más sucio. Menos presentable y pues menos chance de trabajo me daban. Pues ahorita no tengo casa. No tengo trabajo. Pero mira, gracias a mi padre de Dios, no me falla. Nunca falta una media hamburguesa tirada, una coca a la mitad, la gente tira la comida. Y a uno le cae re bien eso. Y ahorita que me invitasen, no, pues imagínate, como rey, traje, traje. Como preguntas que por qué no agarré dinero del botecito ese. ¿Para qué carajos? ¿Para qué carajos voy a agarrar dinero? ¿Dónde lo voy a gastar? Si en cuanto llegue yo a una tienda me van a tirar de ladrones. Al verme así con dinero en la mano, inmediatamente me van a acusar de que yo me robé esa lana. ¿Para qué diablos agarro yo dinero? Quiero dinero que no puedo gastar. La duda es que la gente siempre está ahí y no puedes hacer nada. Quedas marcado. Salí de la casa y ya quedas marcado. ¿Para dónde te haces, vale? ¿Para dónde te haces? Por más que quieras portarte bien, la sociedad ya no te deja. Ya estás marcado hasta el fondo. Agarrar ese dinero hubiera sido peor. Me hubieran acusado y me hubiera regresado otra vez. Allá, chivona. A pasármela dormidito y encerrado, ¿no? ¿Y que por qué dejé dinero si no había tragado? Porque hay gente que sufre más que yo. Hay gente que de veras tiene una verdadera necesidad. Yo estoy bien, yo soy feliz. Yo despierto cada día y no falta que basurero me dé a desayunar. Cuando hay suerte hasta cena. Bueno, pues lo que me regalaste, Dios te lo pague de veras. De verdad me lamento mucho la situación que tuviste que pasar. Y más que nada por el hecho de que haya sido algo que tú ni siquiera estabas involucrado. Nunca has sido delincuente, nunca has sido nada. Y que esta mujer te haya traicionado y tratado de la manera que lo hizo es algo que, no sé, es imperdonable. El hecho de que ya hayas quedado como delincuente. Y que, como dices, que la sociedad te maltrate por cómo luces, por esa carta de antecedentes. Me da gusto que tengas esa mentalidad positiva ante las cosas que te puedan suceder, ante la vida. Y el hecho de que tú hayas pensado en alguien más, habla del gran corazón que tienes y de las ganas de, no sé, de ayudar a la gente que lo necesita. Pues Miguel, ya conociendo tu historia, de verdad, lamento mucho que hayas tenido que pasar por una vida tan difícil. Y pues mira, de esto no tienes nada que agradecer. Me da gusto que hayas disfrutado la comida, que hayas... Tu vida, a pesar de lo difícil que ha estado hasta ahorita, va a cambiar. Y yo te quiero ayudar con eso. Nada más que para ayudarte necesito que nos movamos a otro lugar. ¿Te parece si me acompañas? ¿No tienes problema? Sí, pues vamos. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, pues vámonos. Gente. Esta es una de las sorpresas que le vamos a dar a nuestro amigo. Vamos a ver cómo reacciona. Ah, pues pásale, Miguel, pásale. Sí. Oye, pues quería ya para despedirme de ti, pues primero que nada agradecerte mucho por haberme dado la confianza de contarme tu vida, de contarme tu situación. Nosotros nos dedicamos a hacer experimentos sociales donde buscamos recompensar a gente de buen corazón, a la gente que es buena, a la gente que hace buenas acciones. Ahorita el hecho de que tú hayas dejado moneditas o un billete, aunque sea de 20 pesos, eso iba a ser de gran ayuda para gente en necesidad de que lo hayas hecho a pesar de tú estar en una situación de calle. Pero a pesar de eso, pues no te quita las ganas de ser bondadoso con las demás personas. Y nosotros creemos que la bondad siempre debe ser recompensada. Esto es para ti. Quiero que tomes estos billetes. Son aproximadamente de 100 mil pesos para que los aproveches como tú quieras. Te lo ganaste por ser una persona de gran corazón. Pues le agradezco, Sebastián, pero pues, ¿qué puedo hacer? Yo con el dinero ya le dije, con esta cantidad de regreso de inmediato a allá adentro nos van a cerrar. ¿Quién me va a creer que son ellos? De hecho, esa es otra parte de lo que te quería platicar. Como bien me dijiste, la relación con el dinero es complicada para ti, tal vez por cómo luces, por cómo te han tratado. Entonces, para cambiar eso, pues afortunadamente mi familia y yo hemos sido bendecidos y estamos económicamente estables. Y pues el dinero que tenemos también lo utilizamos para ayudar a más personas. Es lo que buscamos. Afortunadamente, nosotros podemos emplear a gente en algunos negocios. Entonces, quiero ofrecerte un trabajo. Sé que eres una persona trabajadora, sé que eres una persona con ganas de salir adelante. Entonces, ¿qué te parece si te vienes a trabajar conmigo? No, pues ¿qué más puedo pedir? Yo encantado, yo sé pintarse, sé albañilería. Yo le seguro que no se va a arrepentir, Sebastián. No, yo estoy seguro, yo estoy seguro que no. Pues tú me has demostrado en ser una muy buena persona. Y mira, ya por último, te preguntarás qué estamos haciendo aquí, ¿verdad? En este lugar. Pues sí. Pues mira, te voy a comentar. Este lugar, pues es una vecindad que pudo construir mi familia. Afortunadamente, pues ahora son hogares de personas buenas, de personas que se lo merecen y personas que incluso también trabajan con nosotros. Entonces, yo quiero darte esta cajita y esta cajita es para ti. ¿Y eso qué? ¿Dónde se los queda? No, pues mira, esas son las llaves de tu nuevo hogar. Aquí hay un espacio para ti, aquí hay un espacio donde puedes comenzar de nuevo, donde tu vida va a empezar de cero. Y no de cero, porque siempre vas a contar con nuestro apoyo. Entonces, quiero que tu casa, pues, la adecúes como a ti te guste, como tú quieras. Quiero que la disfrutes. Olvídate de dormir en puentes, de tener que dormir en la calle, en los parques, con frío. Aquí comienza tu historia de nuevo. Gracias, don Sebastián. No te preocupes, no te preocupes. Gracias, Dios mío.